El video después de lo que se dijo con Canelo, bueno, ¿cómo tomaste todo eso que se generó? Canelo, canelo, canelo. Canelo, canelo, canelo. Canelo, canelo, canelo. que saben como es y... Puedo repetir, los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden, es como algo no... un acuerdo con los utileros que es tal cual que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, todo va para la baja. ¡Gracias por ver el video!